¿Qué pasa, colega? Soy Mariette, y sí, parece que ha empezado la mejor época del año. Por eso, y con el patrocinio de Best Planet, os voy a enseñar las 5 cosas que más me llaman la atención de la tradición colombiana navideña. ¡Vamos pa' esas! El día de las velitas. Creo que es mi favorito. Se celebra en la noche del 7 de diciembre. Pero por temas de producción me ha tocado hacerlo por el día. Entiendo que con esto se abre oficialmente la temporada navideña. He leído que el origen de esta tradición es de 1854, cuando el papa Pío IX proclamó que fue concebida la Virgen María, madre de Jesús. Pero lo celebra todo el mundo, no solo creyentes. Es un día para encender las velas y agradecer. Aunque algunos también piden deseos. Me parece de lo más bonito. En España no existe. Benignísimo Dios de infinita caridad. Las novenas. Recuerdo cuando de pequeño venían navidades a Colombia y flipaba con esto, porque en España no hay nada parecido. Mis primas se descojonaban cuando decían padre putativo. Y no sé por qué. Luego además me enteré de que esta tradición la creó una antepasada. Bertilda Samper Acosta, más conocida como la madre María Ignacia. Nacha, para los colegas. El niño Dios, que también parece pariente mío. Me sorprende que aquí llega el niño Dios porque en España van los reyes. Además, en fechas distintas. En Colombia, la noche del 24 de diciembre. Y en España, el 6 de enero. Para los que tenemos doble nacionalidad, es un privilegio. Dos tandas de regalos que le restregaba a todos mis amigos españoles en el colegio. Llegó mi primer regalo navideño. Vamos a ver qué tiene esto por dentro. Unboxing de tamal. Hostia, está chorreando. Esto creo que es un envuelto de hojas de plátano. Vamos a ver qué tal está por dentro. Una eternidad más tarde. Joder, el regalo venía con sorpresa. ¿Qué coño es esto? Tiene de todo. Vamos a probar. A ver qué tal está. Desayuno de campeones. Está caliente. Está bueno. Parece que tiene pollo, verduras, maíz, de todo un poco. Está un pelo. Tamal sin pelo no es tamal. Arroz con leche. El famoso arroz con leche colombiano. En un elegante recipiente. Porque hasta que Dani me pague, pues es lo que hay. Vamos a ver qué tal está. Buenísimo. Sensacional. Extraordinario. Qué rico. Natilla. Natilla se dice en España. Esta es la más famosa, sin duda, de la época navideña colombiana. Ah, pero no está blandita. Joder. De hecho, está un poco... Vamos a ver. Está buena. Pero es distinto que en España. Aquí es un poco como más gruesa la natilla. ¿Esto qué es? ¿Una uva pasa? En España definitivamente es distinto. Porque no se ven por ninguna. Vamos a ver qué tal está. Bueno, me gusta la combinación. La mezcla. Muy originales. Viva la natilla colombiana. Bueno, vamos a probar el famoso buñuelo navideño. Es un círculo perfecto. A ver qué tal está. Cojonudo. Sabe como a queso. Maíz y queso. Tremendo. Me podría comer 200. Las creencias de fin de año. En España también se toman las uvas. Bueno, se comen. Y que la gente lleva ropa interior roja. Aquí en Colombia es amarilla. ¿En qué se basan para elegir los colores? Curioso. Una tradición que me hace mucha gracia es eso de meterse lentejas en los bolsillos para tener un año de riquezas. Me va a tocar hacerlo a ver si el próximo año Dani me paga. Otra costumbre curiosa es lo de quemar un año viejo, que es un muñeco de trapo, para dejar el pasado atrás y prepararse para el futuro. También la lista de deseos para que se cumplan. Pero lo que más me llama la atención es lo de dar la vuelta a la manzana con una maleta, para viajar mucho. Y eso es lo que he hecho este año. Justo este martes publicamos el viaje al Amazonas. Impresionante esa vaina, como decís aquí. Me fui al pulmón del mundo y pasé un día entero con una familia indígena. Me enseñaron sus costumbres y tradiciones. No os lo podéis perder. Por ahora, seguidme en mis redes sociales, arroba que pasa mariete. Y a mi patrocinador, por supuesto, Best Planet, para hacer la transición energética de vuestra empresa. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!